Hola amigos y amigas, aquí con ustedes el profesor Showing para enseñarte ecuaciones tercera parte. Vamos a hacer resolución de ecuaciones tercera parte. Aquí vamos a usar la fracción, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice resolver las siguientes ecuaciones. Aquí, por ejemplo, ah, no olvidé, disculpen, disculpen, acá dos puntos, muy bien. Aquí tenemos una fracción igual a una cantidad. ¿Cómo vamos a trabajar? Claro, el denominador, que tenemos que en este caso es 5, va a pasar a multiplicar. ¿Por qué? Porque el 5 está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, ¿qué bajo? Bajo x más 7, igual. ¿Qué hacemos? Hemos dicho, lo que está dividiendo pasa multiplicando. 5 por 3, 15. ¿Estamos ahí? Perfecto. Ahora, viene esta parte. Aquí está sumando. Está sumando. ¿Cómo pasa? Pasa restando. Muy bien, x es igual a 15 menos 7. Entonces, si esto es igual, donde 15 menos 7 es 8. Ya tenemos la respuesta de la variable x. A ver, pasemos al siguiente ejercicio. Tiene el mismo procedimiento. Aquí es una fracción donde este denominador que es 6 va a pasar. Lo que está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, diré, x menos 8 es igual a 6 por 3, 18. ¿Estamos ahí? Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Aquí vemos que el 8 está restando. Va a pasar a sumar. Dirás, x es igual a 18 más 8. 18 más 8, 26. ¿Sí? No está complicado. Está sumamente fácil de aprender esta resolución de ecuaciones. Pasemos al tercer ejercicio. Igualito. Vemos, como el procedimiento anterior, este 8 que está como el denominador, pasa a multiplicar. Diré, x más 20 es igual a 8 por 15, 120. El 20 está sumando. ¿Cómo pasa? Muy bien. Pasa restando. Diré, x es igual a 120 menos 20 y 120 menos 20. La respuesta es 100. ¿Se dan cuenta? Y para terminar este bloque de ejercicios, tenemos un ejercicio más donde dice, x menos 6 sobre 10 igual a 15. ¿Qué hacemos? Tenemos al denominador y que está aquí. El denominador está dividiendo. Muy bien. Está dividiendo. Va a pasar a multiplicar. ¿Quién baja? x menos 6 igual a 10 por 15, 150. Este 6 que está restando, ¿cómo pasa? Pasa a su mando. Sería 150 más 6. 150 más 6, x vale 156. Nada más, así de sencillito esta resolución de ejercicios y ojalá te haya servido este pequeño tutorial. Nos vemos.